Buenas de nuevo, hoy traigo la beta de Titanfall, que han pasado los códigos, al fin, tras estar ayer pendiente todo el día del correo y haber usado a los usuarios, supongo, de Estados Unidos primero, por fin el resto del mundo vamos a poder probarlo y parece que hoy ha tocado a España y vamos a ver qué tal está esta beta y el próximo 14 de marzo es cuando será la venta del juego. He leído algún comentario que hay una... El entrenamiento es de 20 minutos, cosas así, para aprender los movimientos y demás. No sé si intentarlo a la bestia o... Sincronizando datos... No sé qué pone... Supongo que se podrán grabar vídeos, ¿no? Un momento ya estamos cargando y a ver qué tal... Cojo los auriculares por si acaso coge el sonido de Orginec y no quiero que nadie... Escuchando... Tanto auricular, tanto auricular... Esto es otra cosa de... Estos cascos ya no sirven para aquí... Si ven para 360 pero por aquí ya no... Esta unidad es autorizada por uso militar solo. La posesión de un individuo es una felonía de clase 1. ¿Os parece ser que vamos a empezar con la... El entrenamiento? Bienvenido a el simulador de Hammond. El entrenamiento es unidad. El entrenamiento es unidad. El entrenamiento es autorizado. Bienvenido, pilot. Para calibrar el display de AR, por favor mirar cada una de las luces. ¿Vale a reverse la vertical-la input? Visual calibration complete. Simulator inicalizing. Bien, otra vez sin igual que el correrito además Faltar Ostia, aquí no llego Oh, otra Allá Llego Supongo que ya, automático Siguiente Voy a ver el logo este cliente Pero esto Llegamos justo, no? Bueno Hoy ya sé que todas las partidas me voy a ir cayendo Venga Suelto muy pronto o algo Vale, voy a apoyar, vale, vale, vale Vale, controlado Y aquí Y aquí Ahora bienísimo esto ya Doble salto ¿Vale? 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 ¿Dónde tengo que ir? Vale Ufff ¡Hortia! Vale, desde aquí sí que llego ¡Eh! ¡Eh! No llegamos porque no quería ¡Oh! ¡Excelente! ¡Excelente! Navigational skills pilot Cloaking, making yourself nearly invisible, is essential to pilot's survival Nada más que no me vean Se va acabando la barra ahí abajo Se va acabando la barra ahí abajo Vale No puedo pasar el campo si no Siendo invisible En close quarters situations You can kill silently with a melee attack Get close to the target to melee If you melee an opponent from behind You will perform an execution Meleying an enemy from the front can be faster But carries more risk of death To continue, please pull your weapon The weapon is empty Load a fresh magazine This is the smart pistol An auto-targeting weapon Get close enough to a valid target And the smart pistol will start locking on Wait for a full lock before pulling the trigger Use your smart pistol Use your smart pistol to neutralize the target Use your smart pistol to neutralize the target Okay Okay The smart pistol can lock on to more than one target Eliminate all of the targets with your smart pistol Targets neutralized No Some enemies especially pilots Require multiple locks to kill with one trigger pull Kill the pilot with your smart pistol Target down Esto no me gusta I'm going to die all the time I'm going to die all the time I'm going to die all the time Switch to your rifle To take a more calculated shot You can aim down the sights of your weapon Destroy all of the targets in the shooting range I'm going to die all the time Joder I don't know that Throw a grenade into each of the windows Vaya Or 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 E Or 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 rien detail If Menu Venga. 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 No, no me, no me acaba de ver Tengo que ver ¿Se me ha parado esto? ¿No es guapo lo de los saltos? Ah, vale, bien ¿No, un titán? Ahí va, ahí va el primer titán Destroy the titan with your anti-titan weapon For this certification, death simulation has been disabled As a pilot, when your viewscreen tints red, you are close to death Avoid taking damage for a short time, and your health will re-stabilize Once the red tint on your screen fades away, you have fully recovered It's a bit down I think it's a bit down Good job Taking on a titan is very dangerous, even with the right weaponry Pilots earn credit towards their next titan drop by engaging in combat Once your titan is built, you can drop your titan onto the battlefield To continue, please initiate titanfall Look to the sky to watch your titan fall into battle This is a bit down Get close to your titan to mount up Venga, por fin Venga, por fin Venga, ahí está Ahí está So, titans are designed to be a natural extension of the pilot Firing your titan's primary weapon is as easy as firing a pilot weapon Kill the hostiles arriving in drop pods Venga, I will move on D Yeah, there, I will move on I'm going to move on ¿Qué es eso? Hostia, mi hermano está dando bien ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, hombre, va Te voy a entrenar tanto Vale, la barra ahí en medio Se llena, tengo dos Los procedimientos que puedo hacer Hasta uno y hasta el otro Espero para que pueda Abrirse la oportunidad de estar Vale Vale Joder, hay que hacer no No, no va a llegar Vale Titan Vortex here Para defender contra peligrosos Titanes pueden ser equipados Con el Vortex Esta arma absorbe Ballísticas por un tiempo limitado Luego revivirá Hostia Qué pegada La carra Bajarse Bajarse Chulo, eh Mira, me va a gustar esto Hola, a lo mejor fuimos a arreglar todo Ah, no voy a cogerlo No entiendo No entiendo Ah, vale, coño Mira que Mira que Vale Vale, le digo que me siga Vale Esto es tan cómodo de escenario Titanes also carry offhand weapons Into combat These weapons can be fired at times When primary weapons are unavailable Which enhances your Titan's combat effectiveness Be sure to deploy offhand weapons To maximize your firepower in combat Prepare for your final combat test Try to use all of the skills you have learned Venga Que vengan a por mí No entiendo T animus A la copa de gracia, coño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!